Soy Joanna Wexler, una de las superintendentes asistentes del Distrito Escolar Great Valley, y he tenido el privilegio de liderar el trabajo de equidad del distrito durante los últimos años. En agosto de 2022, el distrito firmó un contrato con el Consorcio para la Excelencia y la Equidad Educativa del Valle de Delaware para realizar una revisión de la equidad a gran escala. Durante ese tiempo, el año pasado, la revisión consistió en múltiples foros de partes interesadas para recopilar opiniones sobre el trabajo de equidad del distrito en nuestras escuelas. La revisión consistió en tres preguntas integrales. ¿De qué manera ve usted la necesidad de trabajar en equidad? ¿De qué manera los recursos proporcionados por el distrito ayudan a los estudiantes a obtener lo que necesitan? ¿Hasta qué punto el distrito da la bienvenida a todos los estudiantes? Hubo varias noches de participación de las partes interesadas y foros comunitarios abiertos. Además, la revisión consistió en un análisis de gran parte de nuestros datos, incluidos datos de logros, datos de disciplina y datos de evaluación climática. La información generada a partir de esta revisión integral, de capital, se utilizó para desarrollar un plan de capital de tres años. Hay seis áreas de enfoque dentro de ese plan de equidad educativa e incluyen desarrollar, implementar una visión de equidad compartida, instrucción y sistemas de apoyo, participación familiar y comunitaria, clima escolar y cultura del aula, participar en la autorreflexión y el aprendizaje profesional, en la contratación y retención. Durante los próximos meses, compartiremos videos relacionados con cada área de enfoque y pasos de acción dentro de esas áreas. El plan de capital integral está disponible en nuestro sitio web para su revisión. Estamos entusiasmados con este trabajo y esperamos la participación de la comunidad a medida que avanzamos.